... para Barreto y de esta manera llega el segundo gol del equipo de Soltamérica cuando Olimpia arreciaba con sus ataques. Soltamérica 2, Olimpia 1, el segundo gol fue obra de Ariel Stigarridia. Está caído Willy, parece muy sentido. No, y parece muy grave porque rápidamente pidieron la asistencia que venga rápido, hay signos de preocupación. Sí, de la rodilla derecha. Y ya están haciendo las clásicas pruebas de estabilidad. Al saltar sobre el arquero Silva, buena intención de Willy de no producir contacto porque ya el dominio del balón era del jugador de Sol. Cae y el talón va directo a hacer un contacto muy fuerte contra el piso. Y seguramente que eso repercute en la articulación. Ahí rápidamente ya se toma de la rodilla derecha y está siendo atendido. Es una gente de rodillas. Se lo ve a Juele casi llorando de dolor. Sí, sí, sí. Lo ayuda a Jorge Mendoza. Sí, sí. Te lo ve a Juele. El público de Olimpia aplaude, se levanta, grita porque se va a producir el retorno después de la ruptura del ligamento cruzado. Este coro que seguramente debe emocionar a Willy Vendieta. La ovación para el retorno del 10, que está enganchado a Willy Vendieta. La verdad que es un momento muy lindo donde uno disfruta muchísimo. A uno de repente ya no le salen las palabras por la emoción y por el momento que uno está viviendo. Uno, cuando escuché la lista de concentrado y escuché mi nombre, me quedé sin palabras. Porque me vino a la memoria todo lo que he pasado los meses atrás. Pero después de una vez que uno ya estaba concentrado con mi compañero, lo disfruté muchísimo. Uno juega miles de veces en su cabeza un partido. Hoy en la mañana justamente estaba comentando a un compañero que yo en mi cabeza ya jugué miles de partidos. Haciendo gol, haciendo asistencia, haciendo buen partido, ganando. Y la verdad que uno cuando me tocó entrar, lo primero que quería hacer es hacer bien las cosas, tratar de volar bien, ayudar al equipo. De ganar nuevamente y seguir el gol. Es un plus más para mí, para darle la confianza y para seguir trabajando. Vendieta, un jugador muy apreciado por la hecha de la vía. Vendieta, un jugador muy apreciado por la hecha de la vía. Vendieta, retorno con gol del extraordinario 10 franqueado. Error de Torres Agasti. Pero con qué simpleza, con qué calidad. Hace fácil lo difícil. Celebra el público de Olimpiados. Ahora para Camacho que pasa metió. Y va Camacho para Güeles, para Güeles, para Güeles. La bajó, la tiró. Venga el clavezaño. Mágica jugada de Vendieta. Mágica jugada de Güeles. Enloquece el público el clavezaño. Le dijo no. El árbitro hace gestos Le va a pegar Mendieta Mendieta va Mendieta tiró Sigue Mendieta por bajo Para Walter Tira ¡Willy! ¡Gooooool! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Willy Mendieta! Manejó con calidad el ataque Le devolvieron la pelota Y desde muy lejos Salah saca un tiro Preciso, potente Bien colocado Imposible para Anthony Gran gol de Willy Mendieta Apareció el mago de Olimpia Para empatar el superclásico Gran momento de la noche Enorme expectativa ¡Mendieta! 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 Y este es el Lamento del 10 ¡Mendieta! 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 Es muy difícil conocer a la gente Ya no salgo de casa No quiero verte Me siento inútil Sé que voy a perderte A veces sé que solo habla mi mente Me siento roto Ya no intento quererme Cuando hablo arruino Lo que hay enfrente Ya no salgo Porque siempre me llueve Camino rápido con miedo a perderme En estas calles sale frío para siempre Tu calor ya no lo siento presente Ya has olvidado de mis amaneceres Estos sueños perdidos ya nunca volverán Le estoy diciendo al destino que no me vencerá Estoy cortando los hilos de toda mi soledad No he encontrado el camino por el que sentir paz Y te vas y me dejas inseguro nada más Y yo veo las rejas que me han echado pa' atrás Si no estás y te alejas ya no vuelvas jamás Ya no llevo las cuentas de todo lo que hice mal Y aunque parecía un ángel Sabes que no es así He destrozado lo poco que quedaba de ti Perdón por todo lo que no hice bien Perdón por quererte más que amar tu ser No me haces fácil eso de comprender Es muy difícil conocer a la gente Ya no salgo, ya no quiero ni verte Me siento inútil, sé que voy a perderte A veces sé que solo habla mi mente Me siento roto y ya no intento quererme Sé que voy a perderte Sé que voy a perderte Sé que voy a perderte